Hoy es noche de deporte acá en el mero centro de Los Ángeles. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Donde una vez más estamos acá compartiendo con todos ustedes las vivencias que su servidor está haciendo acá en este país norteamericano. Me encuentro acá en un hotel, Lux, como lo pueden ver acá. Acá voy a compartirles la historia de otro salvadoreño. Estamos hablando de un salvadoreño emprendedor, trabajador y acá lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jason? Por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Alfaro, para servirte. Manuel, ¿de qué parte del Salvador eres? Mira, a mí me asentaron en Soyapango, pero a la edad de 16 me vine para los Estados Unidos. Ah, qué bien. Dime, ¿estás trabajando para esta compañía? Trabajo para el hotel que se llama Lock City Center. Ok. Pues ver ahí en el frente. Sí. Y estamos en los últimos tres años trabajando acá. Ah, qué bien. Brindándoles todo lo que es el parqueo, el servicio del ballet parking a todos los huéspedes y personas que quieren ir a visitar el Staples Center para los eventos musicales o deportivos. Por ejemplo, esta noche, ¿quiénes están jugando? Hoy es el clásico angelino de baloncesto, que son los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers. Ah, y normalmente veo que el parqueo en estos días, en esta noche, casualmente se satura más todavía. Por supuesto, porque como es la última temporada y los últimos seis juegos, que tiene el astro de los Lakers, que es Kobe Bryant. Ah, qué interesante. Me imagino que la taquilla está a reventar ahorita ahí en el Staples Center. Olvídate. Estos últimos juegos, mucha gente quiere presenciar la historia del mejor jugador de los Ángeles que ha habido en los últimos 20 años. Ok. Cuéntanos tu experiencia. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que alguien está recibiendo a un huésped del hotel, ¿verdad? Claro. Eh, dime, ¿de qué, cuál es el carro más sencillo que has manejado acá? Aunque tú no lo creas, el más sencillo sería un PicaP Toyota, pequeñito. Un PicaP Toyota. Y queda muy claro, que aunque se mire sencillo el coche, no quiere decir que no den buena propina. De veras. Ok. Ya vamos a hablar sobre el tema de las propinas. Eh, pero, ¿qué y el carro más caro que has podido manejar acá? Tenemos adentro un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Oh, wow. Entonces, eh, de allí, ¿qué otro, qué otro modelo o marca has manejado? Tenemos Ferraris. Tenemos, como puedes ver ahí, Mercedes-Benz. Tenemos un auto que está muy de moda ahorita para la gente que lo puede comprar o arrendar también, que es un Audi. Ah. Los diferentes modelos. Dime, ¿en este caso, en tu empleo, te sometes a alguna capacitación o algo? Claro que sí. Hoy en día, los de Vale Parking no solamente tienen que manejar los coches, sino que también se tienen que actualizar de acuerdo a los modelos que son ahora los híbridos y los eléctricos. Correcto. Y a la misma vez, tienen que saber usar también un tablero digital para poner siempre la información de cada vehículo. Ah, qué bien. Dime, las propinas, hoy hablando del tema de las propinas, ¿cuánto es la propina mayor que te han dado en esta oportunidad? ¿Trabajando aquí o en mi carrera? En tu carrera. Eh, bueno, fue un señor a cada lado petrolero de Texas, dio 600 dólares. Sí, guau. Y eso obviamente, para que no tenga uno mal karma, lo compartimos entre todos, que quede bien claro. Así que como buen salvareño, compartiste. O tienes que. Ok. Y algún, me imagino que también algunas veces viene alguien pasadito de copas, con un mal humor también. ¿Ya te ha tocado lidiar con este tipo de clientes? Sí, fíjate que la póliza es de que si lo miramos a un poco borracho, a un individuo, la póliza es no dar al vehículo. ¿Por qué razón? Ustedes saben, puede irse a matar, no queremos cargar con ese cargo de conciencia. Y lo que se hace es que se pide un taxi o un chofer privado. Ah, qué bien. Bueno, eh, aparte de eso, ¿qué te sientes como salvadoreño trabajar en este lugar? Bueno, muy orgulloso. Que sabemos que damos el 100%, que damos el mejor servicio al cliente. Y conocemos gente de todas partes del mundo, día a día. Ok. Bueno, ¿cuál es algún mensaje que tú quieras compartir, ya sea a tu familia, a tus amigos o a todos los salvadoreños en general? Bueno, que se sientan orgullosos sus raíces, que no importa ahorita el estado actual que está el país pasando ahorita por toda esa mutación, que todos vemos que somos testigos, que vemos ahorita que tal vez no hay arreglo, pero sí lo hay, y esto comienza desde las familias, pues que no pierdan la esperanza, porque el orgullo de ser salvadoreño viene desde la familia, desde donde viene uno. A partir de ahí, uno no se olvida sus raíces, y uno siempre tiene que ser, siempre, como decimos allá, para adelante, no tomar impulso atrás, ni para tomar impulso, como dicen ahí, ¿verdad? Ni un paso atrás. Ok. Tú eres originario de Santa Ana, ¿verdad? No. Claro, no. No, mi abuelita era de Coatepeque. Ah, de Coatepeque. Entonces, ¿de dónde sos originario? De San Salvador, de la colonia La Rávida. Ahí, como en una cuadrante del Instituto Francisco Menéndez, del Inframentes. Ok. Bueno, ¿algún saludo en especial que quieras en este video? Bueno, a un saludo especial para mi madrina, mi mami Gladys, que la quiero mucho, le mando un beso. Igualmente a mis primas, a todas en general que están allá también, y esperando algún día volverlos a poder ver nuevamente. Ok. Y a los salvadoreños que residen acá, precisamente en Estados Unidos, ¿qué les vas a decir? Bueno, como yo sé que hay muchos salvadoreños que son muy emprendedores, que trabajan fuerte, que son bien, como decimos, ya voy a decir la otra palabra, ¿verdad? Pero no, emprendedor, dejémoslo ahí. Cachimbo de... Exactamente. Ahí quería llegar yo. Vos lo autorizaste, ya lo dijiste. Entonces, que siempre sigan demostrando eso, ¿verdad? Que somos gente trabajadora, honesta, y que así como nosotros nos ganamos el pan de cada día, así también, ¿verdad? Que lo sepan valorar las futuras generaciones también, para que ellos salgan adelante más que nosotros. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y acá nos estamos despidiendo sin antes, amigos. Estamos viendo acá la fachada del Museo del Grammy. Exacto. Es como también el paseo de la fama de las estrellas musicales, ¿verdad? Correcto. Donde en esas aceras están algunos discos de muchos artistas que han facturado o vendido miles o millones de discos. Y es en este lugar a donde muchos se dan cita a, bueno, hay artistas, hay deportistas que vienen a este lugar. Y desde acá, desde frente a las fachadas de HPN Deportes, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más estamos compartiendo acá las experiencias y las historias de nuestra gente salvadoreña. Así que con orgullo me despido para ustedes y nos vemos pronto hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima.